¿Ya te aburrió la cuarentena? ¡Por acá, Benancio! Y le dan unos miralejos y se los pone y dice Benancio, ¿dónde estabas, tío? Que estaba usando el desierto. ¡Tenemos la solución! Blanca Nieves, cómete esta manzana. ¿Es una orden? Bueno, no, la orden son tres manzanas y un refresco, compadre. ¿Tú pones la botana? ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Es que no ve que pueden matar a un cristiano? ¿Ah, y en Polanco? Y nosotros, el show. ¡No manches, mi amigo! ¡Qué biche idea me cree que tú debiste ser de morena! ¡Qué idea, cabrón! Enrique, ¿qué haces ahí? ¡Ay, aquí muerta de pena porque no te he podido pagar! Ríete este sábado por Zoom a las 9 de la noche. Un comediante en tu casa. El show de César Filio. El abuso en el consumo de este producto puede reducir tu angustia. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecimientos a los efectos de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!